Antes de entrar en detalles sobre por qué una mujer puede ponerse roja ante un hombre, es importante comprender que los seres humanos son criaturas complejas con una amplia gama de emociones y respuestas físicas a situaciones sociales. En el caso de la respuesta de una mujer al estar cerca de un hombre, puede haber varias razones por las que pueda ponerse roja. En primer lugar, una posible explicación es que la mujer esté experimentando una respuesta fisiológica natural conocida como ruborización. Cuando una persona se siente avergonzada, nerviosa o emocionada, su cuerpo puede responder con un aumento del flujo sanguíneo en la cara y el cuello, lo que resulta en una apariencia rojiza en la piel. Por lo tanto, si una mujer se siente atraída por un hombre o está nerviosa por alguna otra razón, puede ruborizarse. Otra explicación posible es que la mujer esté experimentando una respuesta emocional atractiva. Cuando alguien se siente atraído por otra persona, su cuerpo puede liberar hormonas como la dopamina y la norepinefrina, que pueden aumentar el flujo sanguíneo en la piel y causar ruborización. Entonces, si una mujer se siente atraída por un hombre, es posible que experimente este tipo de respuesta emocional y fisiológica. Además, la ruborización también puede ser una forma de comunicación no verbal. En algunas culturas, se considera que el rubor es una señal de interés o atracción. Por lo tanto, si una mujer se pone roja cuando está cerca de un hombre, puede estar enviando una señal de que está interesada en él. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las mujeres se ruborizan por las mismas razones, y que la ruborización no siempre es una señal de que una mujer está interesada en un hombre. Algunas mujeres pueden ruborizarse simplemente porque están nerviosas o incómodas en situaciones sociales, sin que haya ninguna atracción romántica de por medio. Si te gustó el video no olvides suscribirte para recibir más contenido similar.